Yo edifique una casa Paseate Nazare, no Nazare, no paseate Paseate Nazare, no Nazare, no paseate Como se canta, con poder Como se alaba, con poder Quien vive, Cristo Y a su nombre, Gloria Paseate Nazare, no Nazare, no paseate Paseate Nazare, no Nazare, no paseate Todos juntos vamos a cantar Al Señor vamos a alabar Lleno de gozo vamos a cantarnos ¿Cuánto reina dónde está? Pasito por aquí, pasito por allá La vuelta entera vamos a dar Pasito por aquí, pasito por allá La vuelta entera vamos a dar Vamos a aplaudir, vamos a patear Vamos a gritar, querido Jesús Vamos a aplaudir, vamos a patear Vamos a gritar, querido Jesús Paseate Nazare, no Nazare, no paseate Paseate Nazare, no Nazare, no paseate Como se canta, con poder Como se alaba, con poder Quien vive, Cristo Y a su nombre, Gloria Paseate Nazare, no Nazare, no paseate Paseate Nazare, no Nazare, no paseate Todos juntos vamos a cantar Al Señor vamos a alabar Lleno de gozo vamos a cantar Que en nosotros reina lo está Pasito por aquí, pasito por allá La vuelta entera vamos a dar Pasito por aquí, pasito por allá La vuelta entera vamos a dar Vamos a aplaudir, vamos a patear Vamos a gritar, querido Jesús Vamos a aplaudir, vamos a patear Vamos a gritar, querido Jesús Paseate Nazare, no Nazare, no paseate Paseate Nazare, no Nazare, no paseate Paseate, danzare, no paseate Paseate, danzare, no paseate Paseate